Música Me parece un formato muy dinámico, el hecho del marketplace donde todos pueden presentar su concepto, su producto, su empresa, su servicio, en un tiempo de tres minutos generando interés por parte de la gente. Y sin duda, me parece que están siendo unas jornadas muy provechosas. Nosotros ha estado la oportunidad de poder presentar las nuestras capacitaciones en temas de localización y de poder tener contacto con diferentes empresas que les puede resultar muy útil aplicar en sus productos. Música Yo creo que es una jornada muy positiva porque estoy en una fase bastante inicial del proyecto y de cara a encontrar contactos, pues me está serviendo mucho, ¿no? Tant per empreses com per centres de pacients, hospitals, etc. On jo podré després fer servir la meva aplicació. Música 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 Música